El balón está en el centro, el partido hará inicio, el árbitro mira el reloj y da este batazo y empieza el partido Todos con la furia de la pasión, vamos a echar un gol, todos apoyando de corazón, vamos a echar un gol Vamos a echar, vamos a echar dos goles, vamos a echar, vamos a echar tres goles, vamos a echar, vamos a echar dos goles Vamos a ganar, ponte la roja, que llegó el campeón, con fuerza, fuerza, vamos a jugar con el bam, bam, bam Siempre vas a bailar, con el bam, 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 siempre vas a ganar, todos con las manos arriba, visión positiva, apoyando al equipo, las palmas arriba Yo mejor te pequé la furia de pasión, todo aficionado entrando en calor, todos con la furia de la pasión, vamos a echar un gol Todos apoyando de corazón, vamos a echar un gol Vamos a echar, vamos a echar dos goles, vamos a echar, vamos a echar tres goles, vamos a echar, vamos a echar dos goles Vamos a ganar La furia, la furia, la furia del pasión ¿Cómo dice? La furia, la furia, la furia del pasión ¿Cómo dice? La furia, la furia, la furia del pasión ¿Cómo dice? La furia, la furia, la furia del pasión D.A. Kill Cielo Proyecto Suburio te invita Que te ponga la roja Apoyando a la furia del pasión ¡Tenumida la furia Veracón!